LITTLE ANGEL EN ESPAÑOL Hola amigos Soy veterinaria Vengan hacia acá Les presentaré A un animal Este conejito hace chomp 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 Come zanahorias Chomp 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 Cárgala así Acaríciala Lo haces muy bien Justo así ¡Saltemos como conejos! Soy veterinaria ¿Quién quiere conocer A otro animal? Vengan hacia acá Este hamster hace ic, ic, ic Y cuando come Ic, ic, ic Cárgalo con cuidado Es muy lindo Y pequeño ¿Pueden comer como los hamsteres? Miren el cielo Ahí puede estar Con sus plumas Puede volar Este pajarito hace tuit, 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 tuit Se sienta en una rama Tuit, tuit, tuit Sujétala así Y déjala ir Le gusta volar Y ama cantar ¿Pueden aletear como pajaritos, bebé? Este es divertido Tiene bigotitos Patitas y garritas Le encanta jugar Este gatito hace miau, miau, miau Que suavecito es Miau, miau, miau Mueve así Su juguete Lo va a perseguir Se van a divertir Miau, miau, miau Lo hiciste muy bien Uno más ¿Cuál podría ser? Con largas orejitas Y juega todo el día Este perrito hace guau, guau, guau Le encantan los huesos Guau, guau, guau Sujeta bien Su correa Mueve su colita Es muy, muy linda Gracias por ser tan cuidadosos y amables Oh, niños Tengo una sorpresa para ustedes Hola, niñas y niños Tengo un pequeño amigo verde conmigo ¿Les gustaría conocerlo? ¡Oh! ¡Sí! Es Larry la lagartija Con su larga cola Y al tocar su piel Las escamas se notan Es algo duro Pero está bien Porque él muy amable es ¿Quién más quiere intentar? ¡Yo, yo, yo! Sientan bien su piel ¡Yo, yo, yo! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes Todos los van a querer Mi próximo amiguito Tiene una piel muy colorida ¿Quisieran conocerlo? ¡Sí! Es Camila Camaleón Ella es muy, muy genial ¡Sí! Se ve verde Pero espera Que de colores cambia ella ¿Vieron su cambio de color? ¡Sí, sí, sí! ¿No fue genial? ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo El siguiente amiguito Es un gracioso compañero ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! Es Freddy La pequeña rana Se puede ver un poco extraña Sus sonidos son muy divertidos Le encanta nadar Y le gusta saltar ¡Sí, sí, sí! ¿Lo vieron saltar? ¡Sí, sí, sí! ¿No fue genial? ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo Ok, tengo un reptil más para mostrarles ¿Están listos? ¡Sí! Anita la tortuguita Ella es Y muchas hojas le encanta comer En el suelo muy lento va Pero en el agua más rápido irá ¿La vieron nadar? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy rápida fue! ¡Sí, sí, sí! Los reptiles son geniales Tortugas, ranas y cocodrilos Los reptiles pequeños y grandes A todos los quiero yo ¡Hora del pastel! ¡Yay! ¡Un cocodrilo! ¡Guau! ¡Tantos sabores! Quiero una con todos los sabores Como ese ¡Yay! ¡Yo también! Niñas, pueden tener solo una bola Elijan su favorito ¿Solo una? ¡Es tan difícil! Helado, helado Nos gusta el helado Helado, helado ¿Cuál te gusta a ti? Fainilla con Chispas de encima Chispas de encima En un cono Dame muchas ¡Gracias! 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 Helado, helado Les gusta el helado Helado, helado ¡Gracias! ¿Cuál te gusta a ti? ¡Gracias! Chocolate con chispas En una copa ¡Gracias! 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 No olviden El dulce encima ¡Gracias! 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 Helado, helado Les gusta el helado Helado, helado ¿Cuál te gusta a ti? ¡Gracias! ¡Gracias! El de fresa Rico y dulce Con fruta encima ¡Gracias! 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 Helado, helado Me gusta el helado Me gusta el helado Helado, helado Helado ¿Cuál te gusta a ti? ¡Gracias! ¡Gracias! El de galleta ¡Gracias! 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 Me encanta a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy, muy rico ¡Gracias! 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 Helado, helado Nos gusta el helado Helado, helado ¿Cuál te gusta a ti? El de caramelo ¡Gracias! ¡Gracias! En un tazón ¡Gracias! 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 Un tazón Bebé Juan, tengo una sorpresa para ti. Son juguetes con formas. Este es un círculo y no tiene esquinas, no. Giran y ruedan bien, de todo pueden hacer. Mira alrededor, mira y busca bien, busca unos círculos y tráelos de aquí. En contraste círculos, ruedan, ruedan por doquier. Así son todas las llantas, las pelotas y las donas. ¡Buen trabajo, bebé! Este es un cuadrado, tiene cuatro esquinas, mira bien. Se ven duros y muy fuertes, pusiste el cuadrado bien. Mira alrededor, mira y busca bien, busca unos cuadrados y tráelos de aquí. Hay cuadrados por doquier, si tiene cuatro esquinas, un cuadrado es. Los cuadrados son divertidos, libros robots y hasta el pan. Este es un triángulo, tiene tres esquinas, aquí, aquí y aquí. Sus tres puntas puedes ver, las encuentras por doquier. Mira alrededor, mira y busca bien, busca unos triángulos y tráelos de aquí. Hay triángulos por doquier, muéstrame dónde los ves. En contraste triángulos, y si puedes compártelos. ¡Las encontraste todas! Hay estrellas por doquier, tiene cinco puntas, mira bien. Las estrellas son geniales, tu habitación las tiene también. Mira alrededor, mira y busca bien, busca las estrellas y tráemelas aquí. En contraste las estrellas, todas tienen cinco puntas. En el cielo, en la arena y en las galletas hay estrellas. ¡Bien hecho! Mira, hay rombos por doquier, líneas inclinadas tienen. Son difíciles de hallar, todas podrás encontrar. Mira alrededor, mira y busca bien, búscame los rombos y tráelos de aquí. En contraste todos los rombos, bebé, lo hiciste bien. En la ropa y en señales, en cometas y diamantes. ¡Lo lograste, bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi hermana es la mejor. Cuando crezca, como ya seré. Hermano y mi mejor amigo Patear el balón y al igual que tú Hermano, yo quisiera jugar Hermana, fuerte y valiente soy Me encanta aprender Hacer deportes juntos es tan genial Bidu, quiero mucho a mis hermanos Bidu, los mejores amigos Hacer deportes juntos es tan genial Hey bebé Juan, ¿quieres buscar insectos conmigo? Sí, sí, sí Hermano, quiero explorar Hermano, ¿qué quieres encontrar? Busco, busco aquí y allá Siempre hay aventuras en cualquier lugar Hermano, hay que buscar bien Hermano, dime qué encontraste Mi sombrero usaré Y a través de una lupa yo veré Bidu, mi hermano es el mejor Bidu, mi mejor amigo es Explorar y encontrar es tan genial Explorar y encontrar es tan genial Bebé Juan, ¿es la verdad el té? Sí, sí, sí Hermano, dime quién eres de Hermano, aquí siéntate A nuestros amigos les gusta también Tomar el té es divertido si estás tú Hermano, qué divertido es Reír, comer y tomar el té Ver y compartir con los demás Las reuniones son para pasarlo genial Bidu, mi hermana es la mejor Bidu, mi mejor amiga es Tomar el té junto a ti Es genial Dibujemos y pintemos juntos Sí, sí, sí Hermano, hagamos un paisaje Hermana, amarillo, azul y verde Dibujemos todo lo que hicimos hoy Dibujar juntos es lo mejor Una historia para compartir Más imágenes por doquier Juntos nos encanta creer Mi hermano y mi hermana son tan genial Sí Dibujo, quiero mucho a mis hermanos Dibujo, mis amigos ellos son Mi hermano y mi hermana son tan genial Oh no, 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 mi perrito Su patita se dañó Mami ayuda que no se ve bien Mi perrito se dañó Oh no, 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 pobrecito Lo trataré de arreglar Con cariño y muchos besitos Pronto se va a mejorar Bebé yo ayudaré Veterinaria seré Mi cariño y mis besos le daré Y al perrito salvaré Oh no, no, yo lo haré Veterinaria seré Mi cariño y mis besos le daré Y al perrito salvaré Entonces puedo... ¿Ser asistente? Bebé, debes escuchar Su corazón palpitar Cuando haga boom, boom Por todo el amor Es cuando estará mejor Mira al pobre Teddy Su patita se ve mal Pero un amor y mis besos le daré Pronto se va a mejorar Muy buen trabajo, bebé Juan A revistar su poquita Está caliente o está fría Pero tu amor y besos que le darás Pronto lo van a arreglar ¿Qué hay de su temperatura? Sube o baja, no estoy segura Pero con todo el amor y besos que daré Al perrito salvaré Esto vamos a hacer Un pañito aquí pondré Y con todo el amor que le voy a poner Al perrito arreglaré Pepe hay que esperar Necesita descansar Y todas sus fuerzas va a recuperar Pronto se va a mejorar Lo dejaré descansar A su cama lo voy a llevar Así todas sus fuerzas va a recuperar Y pronto mejorará Oh no, no Mi perrito Su patita se dañó Mami ayuda que él no se me molina Mi perrito se dañó No te preocupes cariño Podemos arreglar al perrito con cirugía Mami sabe qué hacer Hilo y aguja usaré No, no te preocupes No le va a dolar El perrito estará bien Con calma lo haremos Su patita coser Con mucho cuidado Y con mucho amor Él pronto estará mejor Como nuevo Gracias mamá Gracias mamá